Muy contentos porque vemos el avance que está teniendo. Este lugar era el antiguo juzgado de falta municipal. Comenzamos a hacer el vacunatorio municipal. Se van a poder dar todas las vacunas del calendario anual. Así que, bueno, muy contentos por el avance que estamos viendo. Van a tener aproximadamente 6 consultorios. Va a haber sala de espera para adultos y para niños. Vamos a tener baños hombre o mujer discapacitados. Vamos a tener un espacio al aire libre también. Para que entre luz natural y de alguna manera tenga otra vista interior este lugar. Pero la verdad que muy contentos, ¿no? Porque es una obra más de la cual el municipio de San Fernando está avanzando para mejorar la calidad de vida a cada vecino. Ya está bastante avanzada. Estamos en la etapa, bueno, la losa existía. Solamente lo que extendimos, que agrandamos un pedazo más de losa. Pero ya lo que es obra gruesa prácticamente está bastante avanzada. Como verán, se levantaron todas las mamposterías. Lo que queda por levantar de muros es en carpintería en seco, porque es todo vidriado también. Estamos en la etapa de los contrapisos. Ya las instalaciones están pasando. Y lo que hicimos también es separar la espera en dos. Ya que vienen o van a venir a este lugar adultos y niños. De crear una zona de sala de espera para niños y una zona de la sala de espera para los adultos.